bueno bienvenido al canal en el día de hoy vamos a estar enseñándole cómo abrir carros hot wheel tanto con chasis de plástico red line cerrándolos con tornillos de diferentes tamaños 256 172 abrir carro que tienen el chasis de metal tipo moderno le enseñamos unos cuantos majorette y también tocamos en los lo que son los matchbox viejitos también así que el vídeo es largo póngase cómodo sírvase un poco de café o cualquier otra cosa que lo mantenga sentado ahí porque esto es una película de daycast show customers bueno qué es lo primero que necesita lo primero que necesita es un área de trabajo y que esa área tenga bastante luz para que usted pueda ver lo que va a hacer si usted tiene uno de estos mantras que son como para cortar trabajan pero si se le cae algo de la mano que eso va a pasar y va a pasar mucho yo les recomiendo que pongan un pañito este pañito le va a ayudar que si se cae algo de la mano no rebote y para limpiar todos los pedacitos de metales se le va a ser más fácil así que área de trabajo necesita luz y si usted tiene problemas con la vista no trate de hacer esto sin tener unos espejuelos o puede ir a walmart walgreens como puede ver estos son espejuelos esto viene siendo como como una lupa no sé si puede ver la diferencia a través del se ve que se pone todo más grande claro está en el caso mío todo es un poco más difícil porque tengo una cámara al frente y micrófono y todo eso para grabar pero el siguiente paso el siguiente paso usted tiene que identificar el siguiente paso usted tiene que identificar qué carro usted va a abrir usted va a abrir un red line de los primeros años usted va a abrir un hot wheels con chasis de metal o usted va a abrir un hot wheels con chasis de plástico o va a abrir un carro de otra marca si no me equivoco esto es chino silmex un volvo le tengo un majorette así que dependiendo el carro como usted puede ver todos son diferentes este es otro silmex más de rx7 no puede darle a las puertas así que lo voy a explicar dejamos bajar la cámara aquí empezamos con el que es red line miren miren la forma del remache es plano verdad y mira como es un hot wheels moderno puede ver que el remache tiene un orificio en el centro entonces vamos a ver aquí el majorette como puede ver similar a los hot wheels modernos con la diferencia de que el remache es más pequeño tenemos el chinito a este aquí similar también el remache más o menos igual que el del majorette para este otro chino marca seo mexe no me equivoco miren este completamente redondo parecido al al red line como que no tiene un hueco en el centro pero en realidad este es más difícil porque la superficie no es plana ahora el wheel que tiene el chasis de metal como no es tan antiguo tiene también el el remache similar con el hueco en el medio así que cuál es la primera herramienta bueno después de haber estudiado su área aquí de los carros que va a trabajar usted necesita una barrena de un 16 voy apuntando esto es esencial un 16 ahora yo tenía aquí una original déjame buscarla ok este es el tamaño original yo la corte aquí como pueden ver miren todo lo que yo le corte usando uno de estos de cortar cable y la razón déjame ajustar el ángulo de la cámara aquí si ya no era obvio necesita un taladro aquí está la barrera modificada y la razón por la cual yo la corto es para que quepa completa adentramente así dentro del taladro y sobresalga bien poco estas barreras son bien finas son bien débiles si usted trata yo he visto mucha gente haciendo esto se la ponen así qué difícil es fregar el frente de una cámara si usted trata si usted trata de hacer esto la barrera se va a mover como pueden ver se va a partir si no está haciéndolo aquí se puede apuñalar el dedo pueden ocurrir miles de cosas otra cosa es si está así la barrera se está moviendo y no está haciendo el hueco perfectamente en el centro así que no cometa ese error así que empezamos con su barrera modificada cortada de un 16 es esencial a ver vamos a poner esto aquí al lado ahora como le estaba diciendo depende del carro que usted vaya a hacer si usted no tiene experiencia como trabajar con metal le voy a dar una pequeña ejemplo aquí si usted tiene un metal así de grueso verdad y usted necesita hacer un hueco así de grande usted no puede empezar a hacer el hueco así de grande porque simplemente se va a poner muy caliente esto va a perder el borde aquí de cortar el metal y lo que va a hacer lo que le llaman es quemar la barrera no trabaja los que trabajan con metal cuando van a trabajar en una superficie así tienen una herramienta que se llama un centrapunto por lo menos así que yo le digo y el propósito de eso es verdad marcar el área marcar el área marcar el área donde van a empezar a barrenar si usted va a hacer usar una barrera de 1.16 y no ha hecho una marquita la barrera va a empezar a moverse de lado a lado y no va a hacer el hueco en el lugar que usted quiere hay dos tipos de centrapunto está el uno que es de metal que usted pone donde quiere y le da con un martillo hace la marca está este otro que es automático esto adentro tiene un spring y es ajustable aquí dependiendo de la superficie que usted va a trabajar dato muy importante cuando tiene que ver con los ojo como usted puede ver aquí usted lo pone en el área y presiona y aquí usted puede ver que él hizo una marquita verdad y ya ahora ahí yo pudiera usar esta barrera y empezar con el taladro ahí y ella no se va a mover para ningún lado ahora es obvio que en un howling moderno no necesitamos esta herramienta porque ya el remache tiene un hueco ahí así que básicamente usted tiene su barrena es recomendable que usted use algún tipo de lubricación yo uso este wax esto lo venden por internet creo que esto lo usan para muchas cosas una de ellas es para limpiar las tablas de surfear o algo así se que se llama biswax por si no se lo había mencionado todo lo que va a estar aquí en este vídeo va a tener enlaces abajo en la caja de comentarios así que usted lo que quiera hacer es con esta barrera es hacer un hueco pero si usted no conoce o nunca ha trabajado con el carro no quiere que el hueco sea muy profundo porque usted no sabe como de largo es el el poste adentro del carro así que básicamente usted lo que va a hacer es un hueco para el siguiente paso ahí puede ver tiene un hueco empezado ahora la siguiente herramienta típicamente es más fácil conseguir esta que es de 9.64 la medida apunte 9.64 una de las maneras que usted puede verificar es del lado al revés la mide y ve si le sirve todos los carros usan un tamaño diferente aunque sean Hot Wheels aquí puede ver esta es un Hot Wheels pero de los viejos y esta sería yo creo que un poco muy grande ahora si usted quiere invertir yo le recomiendo comprarse un tamaño número 29 hay diferentes tipos de barreras diferentes tipos de numeración están en pulgadas fracciones son pulgadas como 9.64 o 1.16 está el tipo de barrera que va por número de como el 29 el número 5 el 50 todo tienen diferentes especificaciones esta es el número 29 es un poco más fina que la 9.64 otra cosa es muy importante de cuidar su herramienta y si su herramienta usted ve que ya no está trabajando como usted quiere reemplace porque lo que va a hacer es que le va a dañar su trabajo lo voy a enseñar a quien era mire que rápido esta barrena empezó a sacar que tal hay ve a ver si le puedo demutar un poco de zoom esta barrena al ser más más gorda pues no necesita ser más corta como la anterior pero usted puede ver y aquí en donde usted va a notar que si se compra algo barato está el dicho que dice lo barato sale caro ahí está el cuello del rabache mire como logramos removerle la parte superior sin tocar el plástico el chasis mire puede ver el primer hueco que hicimos todavía está ahí vamos vamos a hacer el próximo todo esto también depende de cómo esté el remache ¿verdad? porque eso depende del trabajador que hizo este trabajo el remache que son más grandes y esto básicamente es una máquina como si fuera un taladro va dando vueltas pero presiona el metal de tal manera que forma la cabecita esa para que aguante él el chasis en su lugar mire en este caso según lo que estoy viendo ya puedo seguir pero si usted no quiere dañar el plástico con un destornillador de paletas puede apalancar los lados ¿verdad? y lo va a limpiar pero yo voy a intentar sacarlo como la anterior a ver si me sale ya pasé lo que le estaba diciendo el tamaño del poste era un diferente tamaño por eso no sacó el anillo miralo ahí salió volando miralo aquí pero ahí está trabajo limpio siguiente paso este es un poco fácil porque tienes que ir de donde apalancar ¿verdad? y ahí abrió el carro ¿verdad? en el caso le voy a explicar cuando la máquina hace esto debe ser que esta parte aquí se infla se pone más gruesa y lo que hace es que se aprieta al redondero aquí del hueco y es un poco más difícil de abrir el carro si eso le pasa a usted mucha gente que busca algo y le gusta apalancar ¿verdad? pero eso una le dañar eje si quieres re usarlo ya lo dañó y otra vez que si está muy apretado esto es plástico va a virar el chasis o va a virar la carrocería la manera más fácil ¿verdad? es usando el mismo centrapunto lo pone en el centro lo aguanta así ¿viste como como levantó? el mismo impacto el mismo impacto va a buscar separar el carro del chasis eso es un tip ahora si usted está abriendo el carro de lo más seguro que está pensando hacer un custom ¿verdad? necesita un dremel ya sea de batería o ya sea de corriente corriente y con eso también necesitan diferentes adapters como este como discos de cortar hay una serie de diferentes adapters que usted va a necesitar ok después de hacer los huecos con la barrera 1.16 si el talador llega hasta esta parte a veces crea un un borde cuando usted trata de armarlo para atrás no puede ¿verdad? en ese caso ahí usted usaría un adapter como este y básicamente lo que va a hacer es limpiar a vuelta redonda ¿verdad? y ahora usted tiene que determinar qué tipo de tornillo va a usar hay diferentes tipos de tornillos yo uso lo que le llaman botterhead que eso es básicamente para usar una llave de Allen 2.56 y de largo son 3.16 ¿verdad? 1.72 de largo 1.8 2.56 de largo 1.8 son más cortos a mí me gusta guardar estos que son más cortos en el caso que esté bregando con una picot o algo que sea que tenga el poste pequeño para este vamos a ver si este 1.72 le trabaja en el chasis si el tornillo traspasa el chasis así el tornillo es muy pequeño y no va a servir en este en esta aplicación así que tendremos que usar 1.2.56 ahora si usted va a usar el 2.56 necesita lo que es el el tab 2.56 este es 1.72 este 2.56 ahora el hueco que usted hizo fue con la barrera 1.16 lo puede hacer pero le va a ser bien difícil porque esto tiene que remover mucho metal yo le recomiendo que se compre una barrera tamaño número 50 número 50 número 50 es el tamaño perfecto para este tipo de tornillos el 2.56 ahora 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 luego de haber hecho el hueco con la barrera número 50 usted se busca el tab de 2.56 use un poco de lubricación puede usar el mismo Pixwax pero puede usar lubricante como 3 en 1 el WD 40 claro está que no va a echarle spray ahí trató de conseguirse una botellita así pequeña y lo que necesita es simplemente una gota ahora mire que fácil mire que fácil va a ser hacer la rosca sin mayor esfuerzo pueden ver que la lubricación no permitió que se tapara verdad las líneas ahí de la herramienta y esta es una de las razones por la que yo prefiero si tengo el espacio aprovechar el espacio y hacer el hueco bastante profundo porque usted puede ver la herramienta es puntiaguda y toda esta parte aquí en realidad no está haciendo nada en realidad lo que hace es empezar a cortar el hacer la rosca y ya de aquí para adelante es que está en realidad haciendo la rosca así que todo esto es cuestión de de espacio así que ahora repita el paso aquí al frente mismo procedimiento con calma si usted encuentra que se pone un poco apretado de para adelante y para atrás si es necesario lo saca completo limpia el exceso de metal y continúa trabajando esto esto es de un set de set de herramientas para agregar con carrito control remoto típicamente el mango que se usa para usar esto es en forma de té a mí personalmente no me gusta y si esto está usando la herramienta como la estoy enseñando aquí la herramienta adecuada no necesita hacer mucha fuerza así que eso es para que usted vaya pensando si usted va a usar la 1 16 y quiero ser 256 el tap sabe que posiblemente va a tener que ejercer un poco más de fuerza para adelante para atrás le va a coger un poco más de tiempo ahora en el evento de que usted quiera hacer un costume quiera despintarlo o cambiar las gomas típicamente lo adecuado a hacer es probar que todo cierre perfectamente que todo cierre perfectamente y dije que voy a estar usando tornillos 256 316 para este este carro los tornillos es bueno tener de diferentes tamaños este es el tornillador que yo uso punto 05 pulgadas pero en realidad esto es lo que es una llave allen pero en forma de destornillador como le dije al principio si le cae algo de la mano el paño ayuda a que no rebote caiga en el piso a veces usted ve estos videos que este primer paso a veces en el video uno lo hace en dos minutos pero si usted lo quiere hacer bien ya puede ver que toma tiempo si usted a la larga después quiere competir en una competencia de custom competencia de verdad por internet que usted le dice a las amistades suyas que bote por su carrito la parte de abajo del carro es muy importante cuando llegue la hora de dar puntuación a mi opinión los tornillos estos de allen son los mejores que se ven estos tipos de tornillos a veces hay gente que usan unos que son de estrellas los de estrellas o los de paletas algunas personas creo que le dicen de palanca o algo así en mi opinión si yo soy un juez y veo un custom así yo le quito punto porque no me gusta como se ve este tipo de tornillos así en una mirada rápido parece como si fuera uno de los remaches de fábrica al llegar a este punto ya usted sabe le puede cambiar la rueda o despintarlo ya sabe que cuando termine de pintarlo de nuevo y hacerle todo lo que va a hacer armarlo para atrás va a ser una sencillez porque ya el trabajo usted lo hizo si usted no hace nada de esto y lo pinta primero se tiene el riesgo a dañar todo su trabajo así que ya estamos aquí vamos a abrir el que es de metal y básicamente la diferencia entre ellos es si usted no tiene cuidado o está usando una herramienta no adecuada si por ejemplo usa una que es más grande y no hizo el primer hueco que le sirve de guía a la otra barrena la barrena se le puede ir de lado en el caso si el chasis es de metal posiblemente lo que haga es que dañe la base nada más y si es de plástico se le puede ir por el lado y hacer un hueco verdad y eso ahí en mi opinión yo el carro lo voto para mí ya no sirve si usted lo quiere reusar yo le recomiendo que se compre también arandelas arandelas de tamaño 256 esto le sirve en los tornillos 172 también y esto básicamente se usa para tapar faltas que usted hizo no se tomó las precauciones de vida verdad vamos a hacer este un poco más rápido ya que le expliqué tengo la barrena aquí Big Swax este carro ya yo he abierto uno de ellos así que ya yo sé más o menos el el tamaño del poste verdad así que no me tengo que preocupar mucho con este tamaño yo sé que no voy a traspasar y salir en este otro lado a veces todo esto viene con experiencia ahí yo le estoy haciendo mucha fuerza si yo no tuviese esta barrena dentro del taladro ya se hubiese roto dependiendo el año del carro eso también va a determinar qué tan duro es el metal o el samac que es la combinación de metales que ellos hacen para hacer estos carritos ¿verdad? ¿verdad? voy a usar es más para este carro voy a usar la 964 para enseñarles que se puede también pero con un poco de precaución para no llegar al metal para no llegar al metal hay veces hay veces si usted le da poco a poco ahí salió miren aquí el aro del millón de dólares como le dije todos los carros son diferentes miren el otro se supone que si usted se acolaron el carro salga sin mayor problema miren miren como le dije estos postes son bastante grandes no tenía riesgo de traspasar de un lado a otro y ahí usted lo que haría continuaría haciendo el boquete con la barrena 1.16 y hacemos los mismos pasos pero vamos a enseñarles el redline ahora a mucha gente le tiene miedo abrir estos hay dos maneras de abrir los redline la manera más común centra punto usted se concentra tiene que buscar la manera de buscar el centro que es bien difícil cuando tiene una cámara al frente de su cara ahí presionar no se me movió vamos a quitarle un poco de tensión para que no esté tan fuerte yo lo que quiero es que haga la marquita nada más con calma y ahí no está perfecta perfecta pero está bastante bien en ese caso puedo notar que podría echarla un poco más para acá giro el carro vengo aquí de lado ¿verdad? mucho cuidado que no se vaya a apuñalar la mano y ahí como pueden ver la corrí un poco para el lado y ahí se me va a hacer más fácil ahora usar la barrena 1.16 ¿verdad? segundo método lo voy a enseñar segundo método les presento esta herramienta esto es conocido como una fix bit o fix bit como ve esto lo usan los que hacen gabinetes y esto lo usan para poner los gones de las puertas ya sabe que el gol le tiene un hueco y el tornillo necesita que todos queden iguales pues si no la puerta queda virada como pueden ver esto cuando usted lo va usando presiona y está la barrena ahí adentro esto lo venden en tamaño como pueden ver este es 7.64 pero mucha gente los conocen por el tamaño de tornillo para que sirve el la barrena creo que este es 4.5 le dicen el que tengo en el taladro es número 3 básicamente es para usar un tornillo de número 3 y hay otro método yo no lo recomiendo no me gusta no me siento seguro es usando un adapter como este en el Dremel una manzanita de esta usted viene aquí de lado y empieza a tallar creando un huequito mira no estaba en la cámara aquí empieza a hacer así crea un hueco para entonces usar la barrena 1.16 yo no confío en eso porque puede que agarre de más y entonces haga así y me daño la goma o me daño el chasis y si usted nunca ha trabajado con un redline estos redline viejos están los que eran con cajita de bola y estos son los de platos básicamente con un bisturí una navaja usted lo pone ahora aquí y saca la goma y se la puede intercambiar o sea que no queremos dañar nada de eso así que tiene la manera con el centrapunto y ahora le voy a enseñar la manera con el vixbit si usted tiene el espacio para usar el vixbit yo les recomiendo el vixbit yo les voy a explicar por qué estos carros viejos el metal es bien débil si usted usa mucho el centrapunto como pueden ver yo usé el centrapunto aquí al frente porque el carro está muy bien con soporte aquí al frente este metal aquí es bien fuerte pero aquí atrás el metal está aquí el poste y esto aquí es bien débil miren este que está por aquí este ya yo empecé a usar el vixbit el vixbit pero parece que cuando la máquina lo hizo le puso mucha fuerza y mira el doble que le dio si usted usa esta herramienta y lo usa y no tiene cuidado no cae en el centro y le sigue dando le va a pasar esto y después tiene que arreglar el carro esto básicamente yo lo arreglo después que lo abra le pongo un pedacito de madera aquí encima un pedazo de metal y con el mismo centrapunto le doy por este lado para bajarlo un poco no le de con un martillo porque como le dije estos carros son bien débil y este tipo de metal dobla para un lado y a la vez que usted le trata de doblarlo para el otro lo que va a hacer es que se va a romper usando la madera y un pedazo de metal encima de la madera crea suficientemente fuerza para bajarlo un poco sin causar tanto daño yo lo he hecho anteriormente y hasta ahora no he tenido problema ok vamos a ver aquí a veces hay carro que usted no tiene el espacio para que la herramienta quede exactamente perfecta en el centro del remache así que va a tener que arriesgarse y presione poco a poco ve que se corrió pero puedo ver que si estaba empezando en el centro así que puedo atacarlo con un poco de ángulo voy a bajar aquí la cámara un poco definitivamente estos carros no es fácil no es para principiantes conlleva mucha práctica mira, ahí está un poco para el lado así que tengo que cambiar el ángulo me voy a salir del de la vista de la cámara por aquí necesito necesito ver lo que estoy haciendo porque si no lo voy a dañar esto es cuestión de ir poco a poco yo creo que ahí voy a darle un poco más ahí ya lo tengo vamos a usar nuestra barrera de 1.16 vamos a usar nuestra barrera de 1.16 aquí barrera de 1.16 aquí al frente yo sé que este poste es bien corto así que tengo que tener mucho cuidado a ver si puedo enfocar en esta área aquí básicamente lo único que yo quiero hacer es un hueco que me sirva de guía para la barrera más grande solamente eso solamente eso ese es el único propósito también tiene que tener mucho cuidado hay carros de estos Relan los primeros años no eran perfectos y el poste adentro del carro hay veces que está virado así que ahora usted aquí está haciendo el hueco en el centro pero posiblemente el poste esté por acá así que si se va si trata de hacer el hueco completo lo que va a hacer es dañar el carro vamos a ver si aquí atrás podemos hacer el hueco vamos bien definitivamente el bit la herramienta vamos a llamarle la herramienta de el gabinete ahí está perfecto vamos a cambiar ahora vamos a usar la número 29 se puede hacer con la 9.64 pero al tener esto tan pequeño vamos a hacerla al frente primero yo prefiero usar esta en este caso aquí podría usar también una de un octavo también le va a trabajar todo es cuestión de acostumbrarse a la herramienta esta barrera las barrera que suelen ser de números como la 50 esta que es 29 tendría que ser de una calidad superior ahí llegamos al borde vamos aquí atrás a veces usted ve esos videos de restauraciones Redline y por eso es que no le enseñan como es que se abren porque es que esto toma mucho mucho tiempo poco a poco verificando que no toque el metal ya estamos llegando ya estamos llegando creo que un poco más no intente hacer esto con una barrena que esté bota no sé si me entiende cuando le digo bota bota quiere decir que ya no está cortando muy bien y lo que le dije anteriormente de para abrir si usted siente que tiene mucha presión definitivamente en los Redline no les recomiendo el darle para separarlo siga con la barrera poco a poco y verá para llegar el momento que va a abrir perfectamente y sin dañar el casting este Mighty Maverick es hecho en Estados Unidos que la manera es sacar eso de ahí mira los postes ven ya ahora en este paso al estar en esta etapa puedo ver que este poste no está virado está derecho así que el trabajo que hicimos anteriormente ya está ahí marcado terminar de hacer el hueco ahora con la barrena 1.16 y va a ser más fácil también tengo uno hecho en Hong Kong miren que lindo está este diferentemente un niño trató de hacer un custom imagínese este en el 1969 si usted no sabe este carro se ve que era azul y él lo quería hacer violeta el color violeta es uno de los más famosos de este carro pero lo bueno es que está completo le hace falta un cristal ahí está la base Hong Kong como pueden ver están al revés las letras para que no se confunda en este lado y en este lado está después lo vamos a restaurar vamos a hacer un proyecto muy especial y ahora es que viene la importancia de los tornillos 1.72 y no tan solo le sirven para los carros redline los carros matchbox viejos como pueden ver en el otro canal yo hice un Lamborghini Miura y aunque es un carro más grande que era lo que le llaman los super kings al frente usé un 2.56 igual que este pero en la parte de atrás los tornillos 1.72 le voy a enseñar para que usted vea para que usted vea que con mucha calma usted puede hacer un trabajo de show como el nombre del canal The show estos son tornillos 1.72 un octavo y aún así yo tuve que rebajarle un poco a este también esto es si no lo conoce esto es un Holden pick up de 1977 esta marca Holden la vendía en Australia los dueños eran General Motors mira que pequeño es el poste aquí atrás y aún así pudimos usando la barrena 1.16 con mucho cuidado hacer el hueco y luego hacerle la rosca recuerda lo que yo le dije que la puntita es como para empezar pero lo bueno de usar estos tornillos que son estelesteel si usted ha hecho el hueco de la medida perfecta en este caso 1.72 va perfecto con la barrena 1.16 lo puede empezar con la herramienta aquí con el tab pero después el mismo tornillo termina de hacer la rosca completa así que voy a armar esto para terminar de hacer el Maverick y enseñárselo bueno ya estoy listo aquí tengo la barrera 1.16 en el taladro miren todo el metal que ha recogido el pañito vamos a medir aquí a ver no quiero pasarme al otro lado y ahí estoy a una medida perfecta no me voy a tener que preocupar como pueden ver estos postes son bien finitos tiene que tener mucho cuidado tiene que ir bien despacio no hay prisa tiene que ir limpiando lo que le dije que este tipo de metal es mucho más débil que la de los carros nuevos de hoy en día no voy a no voy a no voy a a hacer el vídeo que salga más rápido y quiero que usted vea el tiempo la precisión que toma hacer este paso solamente así que si usted va a comprar por ejemplo un custom y este carro está cerrado con tornillos hasta aquí puede en este vídeo puede apreciar todo el trabajo que conlleva ese paso todavía de este paso faltaría el despintar arreglar el enchapado de zinc brillarlo un poco limpiarlo que no quede ningún tipo de contaminante en la superficie pintar pintar con las pinturas Spectreflame necesita un airbrush necesita saber usar el airbrush no todos los colores trabajan iguales hay colores que usted lo tiene que reducir colores que con dos capas quedan hay colores que con dos capas quedan a veces conllevan tres o cuatro hay colores que conllevan tres o cuatro el dinero que tiene que gastar en todas estas herramientas bueno ahí estamos vamos a buscar el TAB de 172 vamos a poner un poco de lubricación en estos carros si usted trata de usar el TAB más grande, el 256 aquí lo que va a hacer es que se va a abrir y se va a romper yo creo que yo podría usar el número 50 aquí yo creo que lo podría hacer pero me voy a ir con la 172 para probar si usted hizo el paso anterior y no daño la base o el chasis en un redline el tornillo 172 trabaja a la perfección yo no lo he medido pero yo estoy seguro un 99.9% de que va a trabajar y así espero que trabaje porque si no lubricación una gotita como pueden ver no hay que hacer fuerza la herramienta prácticamente hace todo el trabajo sin tener que ejercer ningún tipo de presión pero otra cosa que yo no le he mencionado pero eso ya sería para otro el próximo paso que es pintar yo tengo tornillos que son mucho más largo como pueden ver ahí y yo se los instalo y con la herramienta que yo uso me ayuda a agarrarlos mejor para poder pintarlos por debajo cuando estoy haciendo ese trabajo así que vamos a probar aquí podemos ver que se robó perfectamente bien este tiene el alerón roto o el spoiler como usted pudo ver yo no no barrené muy profundo en este carro así que voy a estar usando el 172 un octavo que es el tornillo más corto que tengo de ese tamaño vamos a ponerlo por aquí para que no se desaparezcan vamos a hacer la prueba que hicimos anteriormente queda perfecto el tornillo 256 le trabaja también pero yo encuentro que este 172 se ve un poco más más profesional si está haciendo un redline como en este caso tiene que tener en mente que el metal es más débil y aunque no le dimos mucho con el centrapunto ejercimos un poco de presión para hacer el hueco así que siempre hay que verificar que esta área aquí no salga de levantado como pueden ver el carro está en perfectas condiciones el carro cierra bien así que ya está listo para pasar a ser despintado y restaurado y devuelto a la vida eso va a ser todo por el día de hoy espero que este video les sirva a muchos de ustedes que quieran empezar en este hobby de modificar carritos hot wheels y aquí tenemos como pueden ver hot wheels de diferentes eras cerrados con tornillos de diferentes tamaños 172 256 como pueden ver así que muchas gracias espero que les guste se suscriban al canal compartan el video con sus amistades y eso es todo por el día de hoy adiós adiós